¡Hola y hola! ¡Hola y hola! Voy por el mundo y no puedo hallar Esas miradas que me enseñan el camino Sé que buscando tengo que encontrar Porque mis manos necesitan abrigo Yo sé que el tiempo se acaba con los años Que hay mil inviernos y hay otros mil veranos ¿Dónde te encuentro? Te lo pregunto al viento ¿Dónde me esperé? Voy a tu encuentro Buscando, sé que lo encontraré buscando Con el corazón, buscando Sé que lo encontraré buscando Con el corazón No tengo prisa yo de esperar Lo que me digan no me hará cambiar Y si las cosas me van bien o mal Lo que yo quiero es andar y andar Yo sé que hay sueños que nunca tienen vuelto Que hay más caminos que tienen destino ¿Dónde te encuentro? Te lo pregunto al viento ¿Dónde me esperé? Voy a tu encuentro Buscando, sé que lo encontraré buscando Con el corazón Buscando, sé que lo encontraré buscando Con el corazón Y sé que está en algún lugar Y sé que escuchará la canción ¿Dónde te encuentro? Dónde te encuentro desesperable Dónde te encuentro muy pronto llegaré Buscando, sé que lo encontraré buscando Con el corazón Buscando, sé que lo encontraré buscando Con el corazón Buscando, sé que lo encontraré buscando Con el corazón Buscando, sé que lo encontraré buscando ah 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 Buscando, te quiero encontrar en tanto, con el corazón. Buscando, te quiero encontrar en tanto, con el corazón. Buscando, te quiero encontrar en tanto.